Ay, perdón, mi última cosa que llegué a estas horas A interrumpir su fiesta, sé que están dormidos Pero es que en esta tarde siento que mi vida Ya con la voz la abrazo un poco resentida A ver si con mirarte puedo consolarme Si tu ventana abrara te podría decir Se pierden colombianos, dejen de dormir Y aquí ha llegado un hombre que les trajo el alma ¿Cómo dice mi señor? Pero morenita de ojo 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 Y a la ventana me enfoco Cuando pasan estas lindas mujeres Con el frente de mi ventana Y yo me puedo saludar a la... Vamos a bajarle un poquito para hablar con la reina Vale, bueno, bueno Vale, 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 vale ¡Bájale! 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 Todos mis seguidores, con todo cariño ¡Mucho respeto! la gente chinaca usted linda, la gente amable usted respeto cortelo, no, 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 señora no, sáquelo, no, señora yo vine aquí con el doctor Andrés Delgado que me contrató para cantar hasta las 4 de la mañana así, cantando pero usted no sea tan sapo, tan lambón Marisa una canción una canción que yo compuse en Caleta Record una canción que le gusta a mis seguidores y a la muchacha que le gusta mi canción que me espere allá afuera del pueblo que yo la despacho en un taxi y ahora le voy a versear al gordo que está parado parado aquí en el centro parece que lo operaron pero le dejaron el siluano a eso si Jesucristo murió con un clavo solamente porque no muere mi hermana nadie la clava a tanta gente esos son seguidores entusiasmo señoras y señores ¿dónde está la bulla para el show de las estrellas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!